Adrián, bueno, buen partido el de ida, además de tus dos goles, pues es un muy buen resultado para regresar a sentenciar la serie. Sí, la verdad que fue un partido muy difícil, es una cancha complicada, íbamos con la intención de ganar y yo creo que es un buen resultado para el partido de vuelta. ¿Cómo esperan el de vuelta? Un partido difícil igual, Rayos es un buen equipo, buenos jugadores, ya conocidos, algunos han jugado en primera también, pero yo creo que va a ser igual, un partido difícil. ¿Sienten la serie definida o todavía no? No, 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 no. Tenemos una buena ventaja por los goles del citante y la victoria, pero no, no está definida todavía. ¿Cómo fue el volver a jugar un partido oficial con los de tu generación? No, yo creo que fue algo bonito porque, bueno, siempre he convivido con ellos, siempre he tenido trato con todos y es bonito volver a reencontrarse con ellos, a pesar de que todo el torneo no jugué ningún partido, pero me sentí muy bien con ellos. Y ahora anotando por dos goles, ¿no? Sí, se dio la oportunidad del penal y el otro gol para colaborar con la victoria y yo creo que también es algo muy importante que el equipo esté bien y que sepa que tiene la ayuda tanto mía como de mis demás compañeros que hemos estado en primera y que estamos con la disposición de ayudar al equipo. Adrián, ¿cómo aportas tu experiencia ya al tener participación en el primer equipo? ¿Cómo aportas en estos partidos, sobre todo que son importantísimos para la categoría de ustedes? Yo creo que en el partido de ayer fue un poco más en el manejo del partido, los tiempos, hay que saber, bueno, estábamos como rayados, teníamos dos goles de visita, yo creo que era muy importante ayudar en esa parte del manejo del partido. Manejar el vestidor, manejar ahí con tus compañeros los tiempos, cómo poder llevar a cabo el partido. Sí, porque es un partido, son series difíciles y yo creo que hay que mantener al equipo unido, todo el partido y yo creo que después de eso también las recuperaciones y todo eso que está aquí es lo que nos ayuda, trato de que lo podamos hacer de la mejor manera todos en general. ¿Cómo tomó el grupo que el partido de vuelta se juegue en el Estadio Corona y no aquí en las canchas de entrenamiento? Bien, yo creo que igual sigue siendo una motivación jugar en el estadio, yo creo que el sueño siempre ha sido de todos y yo creo que no le veo ningún problema que lo juguemos adentro, que lo juguemos acá en las cinco, igual estamos con las capacidades, la disposición para jugar en donde sea. Se vale soñar con una final, ¿no? Sí, claro. El equipo, la categoría, las fuerzas básicas, siempre tienen que estar en esas instancias y yo creo que para el trabajo que estamos haciendo y lo que ha hecho el profesor Mar durante todo el torneo, el equipo, yo creo que estamos para la final. ¿Listo? Muy bien, gracias.